¿Qué es el cierre de una jornada tan densa? Es que la inspección técnica vehicular debe dejar de verse como una iniciativa privada. Tendemos a que los usuarios sientan que es una medida recaudativa y esto es una medida de política pública que permite tomar decisiones en el ámbito de la seguridad vial. Es por eso que es importante que las administraciones fortalezcan su capacidad instalada porque el éxito de esta visión está en que la fiscalización de la empresa que desarrolla la inspección técnica sea altamente técnica. Que el soporte de esto sea el poder tener insumos para tomar decisiones. La inspección técnica vehicular es eso, una productora de insumos. Pero antes de eso tenemos que retomar los temas que vimos temprano y es hay que modificar comportamientos. La gente tiene que aprender que el ir a inspección técnica vehicular no es cumplir un requisito ni portar un sticker para evadir una multa o que no le hagan una multa, ni un tema de evasión. La inspección técnica vehicular es una conducta que te lleva a reflexionar sobre la condición del vehículo en el que vos te transportás y transportás a los seres más cercanos. Porque en tu vehículo lo que anda es tu familia o las personas más allegadas a vos. Y entonces este cambio de comportamiento es importantísimo. Nosotros tenemos al día de ayer 392 fallecidos en sitio, en carretera. De esos 117 fallecidos eran motociclistas. Es una suma abrumante. Pero cuando usted revisa los datos que hay de revisión técnica, ¿cuántos de esos vehículos pasaron revisión técnica pero tenían defectos leves en su hoja? ¿Y cuántas personas se preocuparon por hacer una revisión consciente y reparar ese vehículo? Cuando nosotros hacemos ese tipo de análisis, definitivamente tenemos que atender a que al usuario hay que educarlo para que entienda que es la inspección técnica vehicular. Paralelo a que la administración tiene que tomar la decisión de fortalecer el equipo, su capacidad instalada para que esto sea un elemento técnico. Hasta que no se fortalezca y usted pueda ver que la contraparte de la empresa que desarrolla la labor hacia el privado tiene un peso técnico, no vamos a lograr fortalecer ese cambio de comportamiento en el usuario. Yo creo que la reflexión en las ponencias han sido muy enriquecedoras y nos tenemos que llevar grandes temas para reflexionar, tanto los que trabajamos en administración como las empresas que tienen que ser conscientes que entre más eficaz sea la labor que realizan, es más evidente que se trata de un insumo de seguridad vial. Hasta que nosotros no aprendamos que la seguridad vial es un tema que salva vidas y que depende del comportamiento de cada uno, paralelo a la toma de decisiones, nosotros no vamos a poder avanzar. Yo creo que parte de lo que decía Roy es importante. En Costa Rica trabajamos con datos que pueden ser idénticos a los que tengamos en la región, pero son los datos que hay. La gente se nos mata en la calle cada día más. Nosotros desde el 2002 apostamos por un proceso que ha sido de mejora constante y creo que debe seguir siendo así, donde reflexionamos en los puntos que hay que mejorar, pero ha sido uno de los grandes avances. Y no veo al país retornando a un sistema que no desarrolla una inspección integral del vehículo, porque eso sería desperdiciar todas estas lecciones aprendidas. Son modelos que han ido construyéndose paso a paso, ¿verdad? Hemos tenido un camino largo recorrido con decisiones políticas que han fortalecido este proceso. Entonces, creo que lo que se vio hoy como experiencias positivas que tenemos nosotros en el país y con todas las ponencias técnicas que enriquecen el tema, han sido de un gran valor. Agradecerle a los organizadores que consideraron nuestro país como punto de encuentro, que siempre es muy importante tener diferentes modelos que valorar. Agradecerle a todos los que se mantuvieron todo el día aquí, que es importante para tener una visión global y invitarlos a que compartan con nosotros la experiencia que hemos tenido. Las puertas del Consejo de Seguridad Vial están abiertas para todos. Tenemos que aprender de muchos modelos que hemos visto. Ya nosotros incluso estamos pensando en la mejora del proceso a futuro. Entonces, estamos para servirles. Muchísimas gracias por la atención y la presencia.